Estamos listos para compartir una vez más con el mundo, nuestro legado y tradición. Con gran orgullo celebramos una temporada más del tradicional mole de caderas. Rituales, jarabes y danzas son el marco perfecto para esta gran celebración. Desde el corazón de la Mixteca, te invitamos a disfrutar de la temporada 2023 del auténtico mole de caderas en la tradicional matanza de chivos Chonmaza. ¡Te esperamos!